El temporal ha llegado con fuerza prácticamente todos los puntos de Galicia. La lluvia no está siendo lo más significativo, sino las rachas de viento. 128 kilómetros por hora se han registrado en Punta Dogalo, en Viveiro. Muy cerca se ha quedado Punta Candieira, en Cedeira, 127,7. La flota está amarrada a puerto por alerta en el mar y a esta hora el 112 informa que se han registrado 177 incidencias relacionadas con este temporal, principalmente relacionadas con la caída de árboles que han dificultado la circulación en algunos puntos de la comunidad. Además, en solo dos horas han caído sobre Galicia más de 200 rayos, 300 en total, en todo este miércoles. ¿Qué tal? Buenas noches. Los próximos días el temporal va a seguir azotando Galicia, pero ¿es este un síntoma de que definitivamente está cambiando el tiempo? Va a chover maña soves, va a chover bastante o benres, van a parar as chuvias sábado, domingo e lunes, e se reiniciarán o martes con menor intensidade. E xa a partir de ahí, eu tampoco me atrevería. O normal é que sí, que o anticiclón se mueva caro sur, e que sigan chegando máis borrascas no mes de dezembro, pero realmente hay que ir un pouco semana a semana e ir vendo como se vai comportando a atmósfera. Lluvia más que necesaria, que todo indica, no va a solucionar de momento este problema. La sequía avanza pertinaz como muestran estas imágenes de Negueira de Muniz, mientras los ayuntamientos siguen tomando máis medidas. Vigo tiene agua hasta el 11 de febrero. Esta tarde, alcaldes desde la comarca se han reunido para pedir medidas ante una situación que califican de crítica. Piden que se rebaje el caudal ecológico de la presa de Eiras y se construye una tubería que la conecte con el río Verdugo. En Acoruña, donde hay agua hasta principios de mayo, se ha probado ya el trasvase desde el lago de Cecebre. De las cifras de embalses vacíos a las del consumo, ¿se han preguntado alguna vez cuántos litros se van por el desagüe tras una ducha de solo 5 minutos? Pues son 100 litros. Y eso, los que son relativamente rápidos. Con el grifo abierto, mientras esfregamos los platos o nos lavamos los dientes, gastamos un litro cada 5 segundos. Es decir, durante este sumario llevaríamos ya consumidos 4 litros. Hoy les recordamos algunos trucos para, precisamente eso, ahorrar agua. Se abre la puerta para recurrir las paupérrimas compensaciones del Prestige. Si la semana pasada se conocía el auto de ejecución de la sentencia que fijaba la compensación en 1.600 millones, hoy la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Acoruña ha anunciado que interpondrá un recurso de casación. Y es que el Ministerio Público quería una indemnización mucho mayor. La había fijado en unos 4.300 millones de euros. La decisión de si se recurre o no el auto depende ahora de la Fiscalía, pero de la Fiscalía del Tribunal Supremo a la que se le está remitiendo toda la documentación que es necesaria. Turno hoy en la Audiencia de Navarra para escuchar las declaraciones de los supuestos autores de la violación en grupo en los San Fermines de 2016, que tuvo que interrumpirse durante casi una hora por una manifestación de apoyo a la víctima en el exterior de los fundados. Dentro y ante el juez, tres de los cinco hombres de la manada que han admitido que la víctima no dio su consentimiento expreso a tener sexo. Sin embargo, el supuesto cabecilla del grupo, apodado El Prenda, empleó otra táctica. Según su versión, la joven no se negó en ningún momento a mantener relaciones sexuales con ellos. Es la primera causa de muerte entre mujeres. La segunda en hombres. Juan Luis fue una de sus víctimas. El ictus le sobrevino conduciendo. Recién prejubilado, este economista de profesión tuvo que recurrir a los famosos cuadernos rubios para volver a sumar. Yo no sabía sumar seis más siete. Subíamos y bajamos en el ascensor, en la serie de las ruedas. El uno está por encima del dos o está por debajo. De hecho, estuve varios meses, no sé si conocéis los cuadernos rubios. Yo los he hecho con cincuenta y muchos años. Una sequía sin precedentes, es la que vive Galicia y que deja imágenes todavía más espectaculares si se graban con un dron. Desde las alturas, el embalse de Grandas de Salime, que separa Asturias y Galicia, deja al descubierto el antiguo pueblo anegado. Puede verse con detalle incluso su iglesia parroquial. Esta presa limítrofe, con el consello lucense de Negueira de Miniz, se encuentra el 33% de su capacidad. Eso significa que son 23 puntos por debajo del nivel que presentaba en las mismas fechas del año pasado de 2016 y también muy por debajo de la media de los últimos 10 años. El río Navia queda aquí reducido a su mínima expresión y los recuerdos de este pueblo inundado a mediados de siglo, del siglo pasado, resurgen de entre el barro. Desde luego, una imagen muy poco típica de la Galicia que conocemos o incluso de la Asturias Verde, que todos tenemos en mente. Imágenes impactantes y bellas que, sin embargo, son muy, pero que muy preocupantes. La preocupación se ha materializado ya en medidas no muy lejos de allí. Los vecinos de Meira, en Lugo, comienzan a padecer desde ya las restricciones de agua. El suministro se verá suspendido de lunes a jueves entre la 1 y las 5 de la madrugada. La decisión la ha tomado su alcalde, que confiesa su preocupación por la situación que atraviesan los depósitos de los que se surte ese abastecimiento. Dos de los tres, los de rielo con capacidad para 130.000 litros y el de paredes están ya completamente secos. Solo aguanta ahora mismo el de pedrerías. Situación preocupante en el área de Acoruña con el suministro garantizado hasta el 12 de mayo y donde se han tomado ya las primeras medidas. Habrá trasvase desde el lago de Meirama al embalse de Cecebre para hacer frente a la sequía. Así lo han acordado hoy la empresa concesionaria Iaguas de Galicia. Y en el área de Vigo, con reservas solo hasta el 11 de febrero, reunión, como van a ver esta tarde, de su alcalde con los regidores del área metropolitana para certificar una postura común que van a trasladar a la Junta de Galicia el próximo viernes. Mantienen que han ahorrado un 7% de agua en el último mes y medio e insisten en pedir el caudal ecológico de Eiras y el trasvase desde el río Verdugo, una obra en la que se invertirían seis meses. Los regidores de Nigrán, Gondomar, Salceda, Moañas, Cangas y Oporriño han cerrado filas con el alcalde de Vigo y critican la pasividad de la Junta y de Augas de Galicia. A la reunión non han acudido los alcaldes de los tres municipios del área, Mos, Sulto Mayor y Redondela, gobernados por el Partido Popular. Estos ayuntamientos que yo convoqué ahorramos en el mes de octubre y lo que va de noviembre un 7,3% del consumo. La Junta de Galicia está en una posición pasiva de observador como si esto no tuviera nada que ver con ellos. La Junta viene con una monserga que es absolutamente inaceptable porque se está poniendo en riesgo realmente el consumo del agua y la persistencia o la previvencia de las empresas que también necesitan de este agua en todo el área de Vigo. Augas de Galicia obliga a liberar más de 500 litros por segundo cuando a presa está en un nivel crítico. Isto también da que pensar porque entendemos que a Junta non está aplicando a lógica e simplemente o que está establecido según dos meses do ano pero que resulta que a estacionalidade xa cambiou. O plantexamento de nutrir de outro caudal de agua o embalse en este caso o atraída porque hay dúas propostas un a corto plazo que sería para baixo do embalse e un a máis longo plazo que sería incorporar o verdugo que era a caudala. Temos que estar de acordo. Nos consta que a día de hoxe que hay moitos anos a Augas de Galicia non investiu ningún soeuro no sistema tanto de captación e de almacenamento no marse de iras como tamén nas plantas potabilizadoras. Non é fácil para asunto decir que non consumamos pero eso xa hemos chegado o momento que xa non hai límite de non consumo únicamente cortar o grifo. Santiago acogía hoxe unhas jornadas en las que varios expertos reflexionaban sobre como afrontar os episodios de sequía cada vez máis frecuentes como consecuencia del cambio climático. En de los ponentes el presidente de la Plataforma Tecnológica Europea del Agua Tomás Michel apuesta por la reutilización y por plantas regeneradoras. Considera un derroche que el agua potable se pierda por las tuberías tras un solo uso. No descarta tener que extender las desaladoras. Yo mucho me temo que nos vamos a tener que acostumbrar en general en este país a que este tipo de episodios se vayan produciendo con más frecuencia. Buscar fuentes alternativas de agua como puede ser la reutilización o incluso la desalación en algún caso y acercarnos un poquito más a una economía circular que es la que puede hacer que todo esto funcione mejor. La economía circular lo que plantea es que no tiene mucho sentido por ejemplo que el agua se utilice una sola vez y luego se vierta al mar. Si hemos gastado un montón de dinero en producir esa agua como agua de boca agua potable luego la hemos tratado lo razonable es volver a utilizar esta agua para que la utilice o bien la agricultura o la industria. Y esos usos se pueden multiplicar cuatro, cinco, seis veces. Tenemos que invertir bastante más en almacenamiento de agua tenemos que hacer muchísimo más en cuanto a conservación y conocimiento de nuestras aguas subterráneas y tenemos que invertir más en infraestructura no puede ser que estamos perdiendo una parte del agua valiosa que hemos tratado previamente por las tuberías. Con este panorama el llamamiento a ahorrar agua es constante y seguramente muchos de los que nos están viendo creen que no desperdician agua. ¿Cuántos litros dirían ustedes que consumen en una considerada ducha rápida? Puede que la cantidad les sorprenda con cinco minutos solo cinco bajo la alcachofa consumimos cien litros de agua. ¿Alguna vez te has preguntado cuántos litros de agua gastas cada vez que te duchas? Veinte litros serán. Ochenta. Cincuenta. Cuarenta. Quince, veinte litros de agua. Cincuenta litros. Pues no, es casi el doble. En una ducha de cinco minutos se consumen casi cien litros. Cien. Por cinco minutos cien. Así que en diez minutos son doscientos litros. Eso significa que el agua que gasta al mes solo en ducharse una familia de cuatro miembros sería suficiente para llenar una piscina. ¿Y qué podemos hacer para bajar el consumo? La principal recomendación es cerrar el grifo mientras nos enjabonamos. Si quedo bien te digo que lo cierro pero la verdad es que no. La comodidad muchas veces ya no te paras a cerrarlo ni nada. En verano sí, en invierno no. Otra buena idea esperar a que el agua salga caliente sin tirar ni un solo litro. Cojo unas garrazas hasta que me viene caliente y con esa agua es una manera de aprovechar para regar las plantas. Ojo al lavarse los dientes un grifo abierto son doce litros perdidos en un solo minuto. Otro truco boquillas atomizadoras o usar el botón pequeño de la cisterna para elegir descargas más cortas. Si es antigua y solo tiene una única opción de descarga también hay formas de ahorrar reducir el llenado. ¿Cómo? Sí, poniendo una botella de agua yo lo tengo puesto. Qué curioso. Cuesta imaginar que en solo cinco segundos perdemos así un litro de agua. Pero imágenes como estas nos obligan a reflexionar y a cerrar el grifo. Por fortuna la lluvia ha llegado por ahora de forma intermitente pero se va a generalizar en las próximas horas. El viernes se espera que sea el día que acapare más litros por metro cuadrado. Lloverá además en toda la comunidad. Eso sí, el sábado tiempo seco de nuevo. Juan Taboada de Meteo Galicia nos detalla la previsión para los próximos días. Parece que ese anticiclón de bloqueo responsable de tantos días sin llover pierde por fin influencia. Temos por diante 72 horas, tres jornadas nas que vamos a ver como a borrasca que chegou no día de hoxe moveu o anticiclón e abrió o camino para que poidesen chegar outras borrascas máis. Así que vamos a tener unhas jornadas con algúnas chuvias de carácter bastante intermitente en donde moi boa calidad hidrológica e temos máis esperanzas postas novenres. Ahí sí que teremos o paso dun sistema frontal que vai deixar ovenres chuvias persistentes de intensidade moderada e bastante generalizadas. O malo é que estas chuvias terán un parón previsiblemente durante a jornada do sábado e a situación de tempo seco se extenderá sábado, domingo e probablemente tamén o lunxo. A partir do martes e durante a vindeira semana o que vamos a ter é máis frío que chuvias realmente. Entrarán ventos de componente norte a partir do martes pero non vai deixar completamente de chover. Non se vai recuperar o anticiclón como pasou nos anteriores episodios. Chegaría neve tamén a Galicia. E lo vamos a ver en imágenes porque já lo han notado o tempo ha cambiado hoxe de forma contundente. A lluvia ha volto a la comunidade. Estamos bajo a influencia de unha borrasa como decía Juan Taboada por la mañana a jornada comenzaba con cielos moi grises e llovía principalmente por la costa de Pontevedra. Pero a partir de mediodía esos grises se intensificaban e chegaba el agua a toda a comunidade en las últimas horas con mucha fuerza e tamén con muchas tormentas en algunos puntos de Galicia. Ha llovido con intensidad sobre todo en la provincia de Acoruña y en el norte de Pontevedra. Así caía hace apenas una hora en Santiago de Compostela donde tamén se han registrado desperfectos nos están viendo en una fachada del barrio de Ponte Pedriña. Con todo la sensación no ha sido de frío las máximas incluso han subido un poco en la zona de Barbance y a costa de Amorte han estado bajo un aviso amarillo por estas intensas lluvias. Pero si algo ha caracterizado a la jornada de hoy de este miércoles ha sido la fuerza del viento. Estamos en situación de alerta amarilla por viento en las provincias de Pontevedra a Coruña y la Marinha Lucense. Las actividades escolares en el exterior en estas últimas dos zonas se han visto suspendidas se ha hecho por precaución. Además la flota pesquera ha estado amarrada por ejemplo en a Coruña por causa del temporal ya que también hay aviso por oleaje. Las zonas arboladas y los parques de la capital herculina llevan toda la jornada cerradas también por precaución ante la posible caída de ramas y en la calle Barcelona por ejemplo el alumbrado navideño ha sido derribado por el viento. En el caso de Vigo se ha aplazado el encendido de la Navidad hasta el sábado a las 7 de la tarde en este caso también por precaución y esta misma tarde se suspendía el transporte de Ría entre Vigo y Cangas de Omorrazo hasta el nuevo aviso. El viento azotaba con fuerza esta tarde en el sur de Galicia lo vemos sin más imágenes lo que unido al mar de fondo nos dejaba esta imagen de temporal en este caso en la localidad pontevedresa de Cambados los cielos completamente encapotados los barcos amarrados a la fuerza a puerto en toda la provincia de Pontevedra tanto en la costa como tierra adentro estaba activado este miércoles el aviso amarillo por lluvias y por viento mañana jueves las precipitaciones dejarán de ser una preocupación en la zona pero el viento va a seguir soplando con fuerza y habrá que estar atento al mar y este mapa representa por colores la fuerza del viento en la jornada de hoy en Galicia las zonas de color más rojizo son las que han sufrido esas rachas con más intensidad y la verdad es que los datos son espectaculares ya no estábamos acostumbrados la racha máxima registrada media tarde llegaba a los 128 kilómetros por hora en Penedo Dogalo en la localidad lucense de Viveiro en Punta Candieira en este caso en la localidad coruñesa de Cedeira se alcanzaban los 127,7 kilómetros por hora también en Pontevedra registros importantes a los 123 llegaban en Bueu son las rachas máximas de esta jornada hasta las 8 de la tarde pero Meteo Galicia también ha registrado una importante actividad eléctrica en dos horas han caído más de 200 rayos en toda la comunidad en concreto entre las 5 y las 7 de la tarde en todo este miércoles se han registrado en total más de 370 rayos por más deprisa que nos dé por correr en días como hoy es difícil escapar a los elementos hoy hace mucho frío mucho viento un viento que convierte la lluvia en un fenómeno casi horizontal y racheado y que pone al turista en el brete de caminar en una especie de trayectoria errática y poco predecible vamos para no salir de casa el viento ha derribado mobiliario urbano provocado accidentes leves pero aparatosos aquí en Camariñas y mantiene amarrada la flota de Bajura y buena parte de la de Arrastre el mar está bravo muy duro pero ni eso detiene a Percebeiros como este que ven en Bayona a punto de entrar en Faena se está cargando a adivinir dicen que es buena señal que sople viento del sur y el sur suele traer lluvia es lo que esperan en toda Galicia en lugares como Vigo si no llueve el pantano que abastece la ciudad podría quedar vacío a mediados de febrero precisamente las fuertes rachas de viento que se registran hoy en Galicia están dificultando la extinción sí la extinción de un incendio forestal que se ha declarado en la manía lucense en concreto en la localidad de Ribadeo a media tarde empezaba a arder la ladera de los montes de Noceda y el fuego avanza en varios focos diferentes aunque de momento no hay que temer por ninguna vivienda amenazada podría tratarse de un acto intencionado es el mismo sitio que ardió hace solo unos años hoy también quedaba controlado un incendio que calcinaba nueve hectáreas en la parroquia de Lousada en el Concello lucense en este caso de Xermade mañana jueves 23 de noviembre Galicia permanecerá bajo la borrasca situada sobre Irlanda se esperan de nuevo cielos nublados con lluvias que serán más frecuentes al oeste y al sur de la comunidad las precipitaciones empezarán por la mañana en la costa de Pontevedra y en la zona coruñesa de Obarvanza y se irán extendiendo por toda Galicia a medida que avance el día meteo Galicia alerta de un aviso amarillo por oleaje en el litoral de Pontevedra y a Coruña la alerta por viento se traslada también en nivel amarillo en este caso a la zona de la montaña de Urense en lo que tiene que ver con las temperaturas no solo seguimos en los mismos valores que hoy sino que las máximas podrían incluso ascender en la jornada de mañana el temporal no nos deja para nada sensación de frío La ejecución de la sentencia del Prestige que presentaba la semana pasada la sección primera de la audiencia provincial de A Coruña y que recogía una indemnización de 1.600 millones de euros será recurrida ahora por la Fiscalía esa cantidad es muy inferior a los 4.300 millones que el Ministerio Público había estimado en daños y prejuicios durante el juicio desde hoy se abre un proceso en el que la Fiscalía Gallega debe remitir en este caso a la del Tribunal Supremo la documentación necesaria sobre el hundimiento del petrolero desde el alto tribunal se valorará la oportunidad de imponer un recurso de casación no se descarta recurrir también el auto que determina las sumas indemnizatorias Saltó de su cama cuando su pueblo estaba en llamas y se tiró por una ventana para salvar su vida José Serrano vecino de la localidad Ourensana de Carballeda de Abia volvió a nacer el 15 de octubre durante la devastadora ola de incendios que se vivía en muchos puntos de nuestra comunidad su casa como ven quedó reducida completamente a cenizas pero este hombre mantiene ha mantenido desde el primer día un espíritu muy positivo agradece estar vivo y solo lamenta haber perdido algunos recuerdos y fotografías de su familia confiado en que la Junta de Galicia arregle su casa ahora vive de alquiler y gracias a sus vecinos ha conseguido ropa con la que abrigarse una nevera para poder guardar su comida y hasta una televisión dice para poder entretenerse yo tenía allí una cómoda y tenía aquí un hall tenía aquí un hall o debía ter unos unos dos metros cuadrados y después tenía la habitación desde allí hasta lá y lá no fondo donde aquella ventana tenía otra habitación era donde yo estaba dormindo está por unos días aquí está por unos días aquí unos meses ahí no sé mientras no arreglen a miña la jueza Carmen Lamela acepta enviar al Tribunal Supremo la causa abierta contra los excomponentes del gobierno catalán se sumaría así a la causa ya abierta por los mismos hechos a Carme Forcadell y al resto de la mesa del Parlamento y es que se considera que se está investigando una compleja organización la jueza entiende que los delitos investigados tienen conexión ahora mismo al antiguo ejecutivo lo está juzgando la audiencia y a los cargos del Parlamento el Tribunal Supremo la juez concluye la actuación de los miembros del gobierno en estos dos últimos años la de los miembros investigados del Parlamento la de los Jordis como representantes de la sociedad civil y la de los responsables de los Mossos entre otros forman así tal como ha representado en un gráfico en su informe una compleja y heterogénea organización una organización a la que pone el adjetivo criminal y que tenía un plan la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y la ulterior declaración de independencia por esa razón acepta que la causa no se extienda y pase en su integridad al Supremo porque la investigación conjunta de los hechos y de sus partícipes afirma es la única manera de comprender en su integridad toda la trama en la que se investigan delitos de sedición desobediencia y malversación una decisión bien acogida por todas las partes es buena noticia estamos curando algunos de los vicis del procedimiento yo creo que es un elemento más de garantías y de seguridad jurídica la jueza advierte que más personas aún no imputadas posiblemente formen parte de la trama El presidente de la Generalitat Cesado Carles Puigdemont ha renunciado a su sueldo como expresidente una pensión que alcanzaría la cifra de 112.000 euros al año Carles Puigdemont que ha realizado el comunicado en un portal de noticias catalán no acepta en realidad ser cesado por el gobierno en aplicación del artículo 155 por lo tanto Puigdemont se considera aún en el cargo y no acepta ni la condición de expresidente ni el sueldo que eso conlleva esos 112.000 euros Esta decisión se toma después de que el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro le diese un plazo de 10 días para saber si se acogía o no a este beneficio que tienen los expresidentes Amenazado por compañeros que patrullan armados las calles de Madrid el policía municipal que destapó el chat interno del cuerpo repleto de insultos racistas está protegido a día de hoy por escoltas tres de los agentes que escribieron consignas contra la alcaldesa Manuela Carmena o que hicieron proclamas a favor del nazismo ya han sido identificados El agente que destapó las conversaciones del chat interno de la policía municipal de Madrid lleva a escolta por las amenazas recibidas Se encuentra en baja médica y además con una escolta pues necesaria Amenazas que han continuado tras la denuncia Hay un canalla en el cuerpo una chivata asquerosa es un traidor sin rival El país se hace eco de los últimos comentarios que circulan por los chats de sus compañeros Que este canalla lo pague no se nos puede escapar tiene que purgar Estamos ante amenazas graves de personas que tienen autoridad entonces que tienen un arma que son policías el ayuntamiento tiene recursos El ayuntamiento no ha tomado medidas cautelares pero sí se ha personado en la causa Yo creo que estas personas no deberían de estar trabajando de policías municipales No vamos a parar No vamos a parar Es una absoluta vergüenza y desde luego no lo vamos a tolerar desde esta corporación La denuncia es por amenazas pero el juez podría ver también delito de odio o en otro sentido de difusión de una conversación privada que es precisamente el argumento de otros dos sindicatos policiales que insinúan que el demandante es un garbanzo negro por haber sacado a la luz los hechos El caso también está en manos de asuntos internos El juicio contra la violación grupal de una joven en los San Fermines de 2016 ha celebrado hoy una vista muy esperada Los protagonistas han sido los supuestos autores de esa agresión Uno de los miembros de la manada como se llamaban entre ellos ha revelado que no hubo consentimiento verbal para esa relación sexual Otro de ellos el líder del grupo conocido como El Prenda siguió otra estrategia en su declaración dijo que la joven no se negó en ningún momento El primero en declarar hoy ha sido José Ángel Prenda según su abogado ha repetido lo que declaró ante el juez de instrucción que fue sexo consentido en ningún momento en ningún momento ella dijo no en ningún momento se negó en ningún momento ella se sintió incómoda la chica no dijo que no pero tampoco que sí lo ha admitido hoy el Prenda según el abogado de la joven no hubo consentimiento expreso perdón que no hubo consentimiento no bueno es que no vamos a hacer declaraciones no responde a la realidad así explicaba el Prenda porque ella los denunció si todo fue voluntario ella se sintió mal supongo que fue de la forma que nos fuimos mismo guión del segundo interrogado hoy Jesús Escudero ella se enfadó porque la dejaron sola así lo justificó en la fase de instrucción admito de que nos fuimos de mala manera si hubiésemos invitado a esa chavala a una cerveza fuera no hubiese pasado eso todos se juegan 22 años de cárcel como me van a agradecer a mí de que yo soy humillado que yo eso fue todo consentido hoy tendrán que explicar por qué si fue una relación normal y consentida por todos le robaron el móvil a la joven y se deshicieron de él la acusación cree que permitir que ellos declaren al final de todo es un error se ha pasado un poquito de garantista cree el abogado de la chica que así es difícil que caigan en contradicciones han pasado ya nueve meses desde que el caso no os quedase visto para sentencia e Iñaki Urdangarín vuelve a la carga para reclamar su absolución lo ha hecho con un escrito de unas 60 páginas que en esta ocasión va dirigido al Tribunal Supremo insiste en que solo era un mediador sin conocimientos contables ni fiscales y utiliza además el refranero popular para tratar de exculparse declaro concluso el presente juicio oral y visto para sentencia fue en febrero el caso nos quedó visto para sentencia Urdangarín nada que añadir señoría muchas gracias nada que decir aquel día vuelve a hablar ahora nueve meses después insiste en pedir su absolución al Supremo de su escrito de 57 folios fechado el 17 de noviembre destaca este argumento por tanto y siempre con el debido respeto hay que afirmar que no se puede demandar al Olmo por no dar peras el Olmo es él las peras los documentos que no aportó de sus negocios con torres por los que fue condenado a seis años y tres meses de prisión dice el Olmo que no dio peras al no ocuparse ni de temas contables ni financieros ni fiscales esto es la base de toda su defensa en este tiempo insiste en que fue un simple mediador sin conocimientos de derecho que aportó sus contactos eso sí en la creencia de que todo se hacía correcta ilegalmente es una vuelta de tuerca sobre el recurso que ya presentó en verano ahora opinando además sobre los recursos de otros que le puedan perjudicar al Supremo aún le quedan meses para el fallo definitivo Urdán Garín viene haciendo lo que se dice vida normal Galicia es la segunda comunidad con más casos de acoso y violencia hacia los profesores un informe elaborado por el sindicato de profesores independientes señala que el pasado curso se contabilizaron solo en nuestra comunidad 206 agresiones el defensor del profesor organismo al que acuden los docentes para denunciar estos hechos ha detectado un aumento del 15% en las agresiones en todo el país 2.249 docentes fueron atendidos el pasado curso escolar 7 de cada 10 docentes presentaban cuadros de ansiedad y un 9% una depresión que suponía baja laboral crecen los casos de ciberacoso y amenazas además a través de las redes sociales no solo por parte de alumnos también a través de grupos de padres en whatsapp es miércoles 22 de noviembre hay más que contar 100 toneladas de pulpo y pescado de captura ilegal han sido decomisados en un establecimiento de sardiñeiro en la localidad coruñesa de Fisterra la mercancía que también incluía varios tipos de moluscos fue intervenida por carecer de la documentación que avalase su origen además algunos productos no tenían la talla reglamentaria y tampoco cumplían las medidas de higiene en la operación llevada a cabo por agentes del servicio de Gardacostas de Galicia ha colaborado la policía autonómica y la consellería de sanidad cuatro diputados de Enmarea abandonan el pleno del parlamento al discrepar con el voto de su grupo en relación a una iniciativa del Venega que pedía suspender la aplicación del artículo 155 en Cataluña los tres diputados nacionalistas del Marea Antón Sánchez David Rodríguez y Paula Vázquez así como Ángeles Cuña militante de Esquerda Unida no habrían estado de acuerdo con la opción decidida por su portavoz Luis Villares que optó por la abstención la resolución no vio la luz al ser únicamente apoyada por los seis diputados del Venega violento accidente entre un coche y una furgoneta en la localidad coruñesa de Cerceda cuatro personas tuvieron que ser evacuadas a primera hora de esta mañana por las heridas sufridas en este impacto que tuvo lugar en la carretera comarcal 523 que une las localidades de Mesón Dovento y Ledoño en las tareas de escarcelación participaron los bomberos de Hordes auxiliados por los bomberos de Arteixo los conductores de ambos vehículos que quedaron aprisionados contra el salpicadero son los heridos más graves la audiencia de Pontevedra ha absuelto de homicidio al hombre declarado culpable de matar a su mujer al arrojarla por la ventana de su vivienda en Vigo el tribunal le aplica la eximente completa de alteración psíquica por lo que estará internado durante 14 años como máximo pero en un psiquiátrico el pasado 10 de noviembre el jurado popular le consideraba culpable de los hechos que tenían lugar hace poco más de dos años la víctima y su verdugo en trámites de separación discutieron en su piso ella intentó escapar pero él la lanzó a un patio desde 10 metros de altura es sin duda el gigante del comercio online y su jefe Jeff Bezos una de las personas más ricas del planeta Amazon ha revolucionado la forma en la que compramos y cada vez son más los que se suman a comprar y vender por internet en España cuenta con una de las naves logísticas más grandes y automatizadas del mundo 58 millones de productos se almacenan en sus estanterías nosotros hemos estado allí y les mostramos cómo consiguen que su pedido llegue a casa en sus estanterías Gracias por ver el video. Amazon es una de las grandes compañías que vende a través de Internet y que se ha sumado ya al Black Friday y es que lo que empezó siendo un fin de semana de descuentos se sigue ampliando cada vez más. Una campaña de promociones de la que se beneficia la venta online y las grandes superficies, pero que nos preguntamos cómo afecta al pequeño comercio. No les ha quedado otra que subirse al carro aunque muchos lo hayan hecho a regañadientes. El Black Friday aterriza en los pequeños comercios. La revolución de los descuentos, que comenzó en Estados Unidos, llega hasta los negocios más clásicos de Galicia. Desde 2012 que empezaron a hacer las grandes cadenas el Black Friday, sobre todo el Black Friday en España, pues no nos quedó mucha opción a los pequeños más que unirnos porque no es que a los pequeños nos favorezcan este tipo de eventos, pero al final o te unes o desapareces. Black Friday, si tú no lo tienes, van a ir al vecino que sí lo tiene. Entonces es una venta que pierdes. Bueno, pues tienes que sumarte, no puedes quedarte atrás, el mundo continúa, cambia día a día y como buenos comerciantes hemos de ir cambiando con ellos. Al final tienes que adaptarte un poco a lo que hace la gente y bueno, obligatorio no es, obviamente es algo opcional, pero bueno, yo creo que si quieres estar un poco a las necesidades de la demanda, tienes que apuntarte a estas cosas, obviamente, sí. Este día se hizo mundialmente conocido por la propaganda que se le dio en Internet y los pequeños empresarios lo saben. Por eso hacen campaña a través de las redes sociales para llegar a todo tipo de público. Tanto por redes sociales como por medios de comunicación, entonces todo el mundo sabe que ya el último viernes de noviembre es el Black Friday, con lo cual la acogida por la parte de los clientes total, porque están muy informados y están esperando este día y esperando las ofertas. Ya lo tienen muy asimilado y por nuestra parte lo que hacemos es, a través de redes sociales, tanto Instagram como Facebook, publicitarlo y a todo aquel que entra estas semanas en la tienda, bueno, pues recordarle que esos días estaremos con esas ofertas puntuales. Las ofertas ya no solo se encuentran en Internet, ahora están a pie de calle y los comerciantes conocen a la perfección cómo ganarse a su público. Nosotros tenemos que basarnos en la cercanía, en el conocimiento que tenemos del producto, en dar otro tipo de facilidades a nuestros clientes, otro tipo de apoyo, porque simplemente nosotros por precio no podemos competir. El factor diferencial, al fin y al cabo, es el trato que tú das al cliente. Hay mucha gente que ya no es cliente, que entra por la tienda pero acaba siendo amigo, que entra por aquí y tú sabes el nombre, sabes su talla, sabes sus gustos. Ahora el pequeño comercio sabe también cómo adaptarse a los cambios. ¿Sabían que cada seis minutos una persona muere en nuestro país por este motivo? Le llaman la epidemia silenciosa y es ya la primera causa de fallecimiento entre mujeres. Juan Luis sufrió un infarto cerebral recién prejubilado. Economista de profesión tuvo incluso que reaprender a sumar. Muy recuperado ahora, siete años después, aún le quedan secuelas, camina con cierta dificultad. A veces no encuentra la palabra exacta y no puede firmar. Esta noche, a partir de las 10 en Sana Sana, mi vida tras un ictus. Yo tuve un ictus en julio del 2010, viniendo de Madrid a La Coruña, en Benavente. Empecé a notar unos síntomas extraños en la mano y en el pie, pero la suerte es que estaba mi mujer conmigo. No hace tiempo a parar, que podíamos habernos matado directamente. La primera clase de terapia ocupacional, yo era muy listo y le decía, no, mira, no hace falta porque yo soy economista y yo esos números los tengo facilísimos. Yo no sabía sumar seis más siete, ni siete más seis, ni sabía, por ejemplo, poner una serie de números en orden creciente o decreciente. Subíamos y bajamos en el ascensor, en la serie de ruedas. El uno está por encima del dos o está por debajo para subir. Tengo que darle al dos, al uno. De hecho, estuve varios meses, no sé si conocéis los cuadernos rubios. Yo los he hecho con 50 y muchos años, un año sin poder hablar. Tú sabes lo que quieres decir, pero no sabes usar las palabras adecuadas. Entonces, yo no sé decir barandilla, pero sí sé que es una parte metálica de hierro que cierra una... Entonces, es una complicación. Cualquiera que te oye, dice, bueno, con lo sencillo que decir barandilla. Desestructura totalmente una familia, porque mi mujer estuvo conmigo los primeros días, 24 horas diarias, en silla de ruedas, peleando con la silla de ruedas, los hijos. Yo no sabía por qué lloraban. Lloraban y no por qué lloraban. Yo estoy bien. Nuestro grado de conciencia es más o menos variable, pero todas las familias saben perfectamente lo que está pasando y saben que tienen que ser 24 horas diarias, 24 horas diarias durante, a lo mejor, toda la vida. Pues Luz, en este caso, fue mi salvadora. Mi salvadora porque es que además dependes 100% de ella. Era mi voz y mis piernas y todo, porque es que yo no podía hacer nada. En mi caso fue un año, año y pico. Yo ahora me puedo duchar solo y hago vida casi autónoma. Pero mis compañeros de Adaceco, hay compañeros que llevan en silla de ruedas 20 años y van a estar en silla de ruedas toda la vida. Ando, bueno, más o menos, pero no puedo subir una escalera, por ejemplo. Una escalera sin peldaños, pues no puedo subirlas. Sin peldaños, sin pasamanos. La mano, la mano es mano derecha. Yo tengo en mi plege la parte derecha, entonces me tuve que hacer zurdo. No puedo firmar, no sé firmar. No sé firmar porque no sé firmar con la izquierda, entonces con la derecha, entonces la mano derecha la utilizo muy poco. Estoy contentísimo. Contentísimo porque esto es lo mínimo que me puede pasar. Que antes, además con 50 años, no tienes por delante toda la vida. Toda la vida, entonces perder un día, pues no pasa nada. Pero después de pasar una cosa de estas, cada día hay que disfrutarla como totalmente. Canarias es Marte o la Luna. Así lo ven por lo menos 50 astronautas, ingenieros y científicos que estos días trabajan en el geoparque de Timanfaya, en la isla de Lanzarote. Están allí porque, aunque les parezca increíble su superficie, es muy parecida precisamente a Marte o a la Luna. Ensayan, entre otras cosas, instrumentos para futuras misiones. Su capitán, más reconocido, Pedro Duque. Es como si sobrevoláramos la Luna, o incluso Marte, pero recorremos el geoparque del Timanfaya, en Lanzarote. Nuestro trabajo es imaginarnos qué haríamos si nos encontramos eso en otro planeta, con un traje, el oxígeno en la espalda. El astronauta Pedro Duque supervisa esta misión, donde 50 astronautas, científicos e ingenieros de la Agencia Europea del Espacio se preparan para futuros viajes interplanetarios. La roca, los volcanes, la geología del suelo lanzaroteño es marciana o selenita, y permite probar qué llevarse allí. ¿Qué tipo de instrumento analítico, tecnológico necesitamos? Conocer la geología y los instrumentos precisos ayudará a instalarse en la Luna y aprovechar sus recursos. La Luna va a ser como una gasolinera para toda la gente que viaja al espacio. El proyecto Pangea estudia la superficie, pero también las cuevas volcánicas. Haciendo también experimentos ahí dentro, con un rover. Lo aprendido en Lanzarote será definitivo en la exploración espacial. Del poder de la naturaleza para escapar de la influencia del mundo moderno, habla Génesis, un increíble mosaico fotográfico en blanco y negro, que reúne tres décadas de reflexión sobre la capacidad estructura del ser humano y los parajes que todavía, a pesar de todo, permanecen vírgenes. Paisajes, animales o personas en regiones polares, bosques, sabanas tropicales, desiertos, montañas o islas. Una oda visual a la majestuosidad y fragilidad de la Tierra, pero también, según las propias palabras del autor, una advertencia de todo lo que corremos el riesgo de perder. Génesis se puede ver en la Praza Mayor de Lugo hasta el 13 de diciembre. La firma Sebastião Salgado. Volvemos con más de contar. Mañana a partir de las 9 de la noche quedan informados al minuto en lavozdegalicia.es. Gracias, como siempre, por estar ahí. Música Música